Hola, hola aquí Leon, espero que estén bastante bien Y bueno, estamos en un nuevo gameplay, una nueva serie De The Legend of Zelda Ocarina of Time Así que nada, espero que les guste en verdad demasiado Ok, ok, vamos a hacer un pequeño paréntesis Si no me conocen, yo soy Leon Y bueno, como vieron va a ser una nueva serie De The Legend of Zelda Ocarina of Time Y ok, antes de que empiecen a criticar o algo así Porque puede que muchos no lo conozcan Quienes los conocen perfecto, está excelente Pero quienes no, quiero decirles antes que nada Antes de que critiquen porque no es Minecraft o algo así Que este juego es considerado el mejor juego de todos los tiempos Y es en serio, no es broma ni nada por el estilo Es considerado el mejor juego de toda la historia Junto con The Last of Us Así que nada, espero que les guste Si no les gusta, pues no hay ningún problema No vean los videos de esta nueva serie Pero la verdad que tienen muchas ganas de hacerlo Y quienes si conozcan The Legend of Zelda Y les guste demasiado Si hay gente que llega a comentar, no sé, cosas tontas Por favor ignórenlos, así que no les hagan caso Nosotros sabemos lo genial que es The Legend of Zelda Así que nada, nada más eso quería comentar Un pequeñito paréntesis Así que nada, espero que disfruten esta nueva serie Que yo tenía muchísimas ganas de hacerla Así que nada, nos vemos Continuamos con el gameplay Y bueno, estamos con esta introducción Muy épica Está genial Y aparte el juego está en español Así que está Bueno, doblado por Eduardo A2J Que es genial Lo adoro, lo amo Ah Porque lo tradujo todo, todo absolutamente al español Así que eso está increíble También espero que el audio se escuche bien Y ok, vamos a comenzar Muy bien Paparapa Aquí hice un triple A No, cuatrople A, perdón Para probar un poquito Cómo es que funciona Había más Pero usaremos este Este no lo he iniciado ni nada Me llamaré Leon en esta ocasión Y bueno, siempre me llamo Link Pero ya hace mucho que No sé, ya uso el nombre de Leon Y ok En el vasto y profundo No sé qué de Hyrule He servido como espíritu guardián Soy conocido como el árbol de Q Chan, chan, chan Muy bien Los niños del bosque Los Kokiri Viven aquí conmigo Y bueno Pueden ver que ahí está Link Chiquitito y chistoso Cada Kokiri tiene su propia Hada Guardián Ok, ahí estoy yo Duermo con los ojos abiertos Estoy siempre, siempre al pendiente de todo Hay un chico que no tiene un hada Yo quiero a mi hada Mi hada ¿Dónde está mi hada? Ok Ahí esos gemidos raros Pero Parece que estoy soñando ¿Qué estamos soñando? Ok Visiones, visiones Dios mío Muy bien ¿Quién es esa chica? ¿Quién es ella? What the fuck ¿Qué es eso? Un nigga Un nigga Un nigga Un nigga No, no es cierto Oh, impactado Ok Veamos Navi Navi ¿Dónde estás? Ven aquí Muy bien Ahí hay un hada Oh, Navi el hada Escucha mis palabras Las palabras del árbol de Kum ¿Lo sientes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un clima maligno está descendiendo sobre... Ah, el clima Ah, ok Las fuerzas malévolas se están reuniendo ahora para atacar Hyrule Hace tiempo el bosque Kokiri fue de fuente de vida Ha estado como una barrera que disuadía a los forasteros y mantenía el orden del mundo Pero, contra esa tremenda maldad, incluso mi poder no es nada Ok, es como el guardián del bosque, podríamos decirlo Ha llegado el momento de que el chico sin un hada comience su jornada El joven cuyo destino es conducir a Hyrule por el camino de la justicia y la verdad Navi Ve ahora, encuentra a nuestro joven amigo y guíalo hacia mí Muy bien No me queda mucho tiempo Oh, rayos, está muriendo Vuela, Navi, vuela Corre, Forrest, corre El mundo depende de él Oh, oh my god Muy bien Oh, estoy muy emocionado, muy contento por esto Yo creo que los videos, más o menos, mientras Navi está volando Van a durar más o menos, yo creo que como 20, 25 minutos También no quiero que sea tan tedioso Y bueno, espero avanzar decentemente Hello En cada video Aunque bueno, ya me sé el juego Así que creo que será rápido en realidad Muy bien, no encuentra mi casa Ah, es por allá Por ahí, corre, corre Ja, wey, que chocas Ok Se sacude, se sacude Entra por ahí Ahí hay un dibujito Y entra Muy bien Muy bien Está volando Y yo duermo con los ojos abiertos Así soy yo Así duermo yo Y también pestañeo Hola, Leon Despierta Estoy durmiendo Déjame en paz Quiero hablar contigo Arriba Es que estoy soñando, feo Y tú me quieres despertar No sé si Navi es hombre o mujer Siempre he tenido esa duda Eh, chico tan flojo Oye, no soy flojo ¿Qué te pasa? Solamente que Pues soy muy somnoliento Soy muy dormilón Pero no soy flojo No soy flojo A ver Muy bien, te escucho Te escucho ¿Qué me quieres decir? Cuéntame más Cuéntame más Al fin te levantaste No, me senté No me levanté Eh, desea que sea tu compañera desde ahora Gusto en conocerte Muy bien El gran árbol de Q te ha convocado Así que vamos ahora mismo Ok Muy bien, muy bien Me caíste bien Y eres azulito Ok, ahora ya tenemos control de Link Wow Damos vueltas Vuelta Vuelta Y ya Vámonos Vámonos de aquí Salimos Wow Salida épica El comienzo de algo épico En el bosque Kokiri Y se acerca una chica con Pelo verde Es radioactiva Huyan Huyan todos Nada Hey, hola Muy bien A ver, me acomodo con estos controles Ah, que me choco No, quería hacer eso Quería No Quería hacer esto No, ¿por qué deja de Lo dejo de apretar O es mi imaginación? No sé Bueno, vamos a bajar Ok, vamos a ver mis dibujitos Soy todo un artista Soy un artista Oh, tiene un escudito Creo que sí No había visto eso No me había dado mucha cuenta No me había dado cuenta Y a ver, vamos a hablar con esta chica Iba a decir mujer Pero no Son niños aquí todos Al fin de nada vino contigo Wow, es noticia Estoy feliz por ti Pues no tanto Porque son muy molestas Pero bueno Te ha convocado Es un gran honor Hablar con el gran árbol Yo lo sé, yo lo sé Bueno, la verdad no lo sabía Pero, ok Esto siempre va a pasar Muchas veces Y a veces es muy molesto Que Navi nos quiere decir algo Vamos a ver Qué cosa interesante Nos tiene que decir Supongo que debe ser algo Muy, muy importante Listen El gran árbol de Kuti Ha convocado Por favor, ven conmigo Muy bien Nos acaba de decir justamente Lo que nos había dicho Hace dos minutos O un minuto Pero bueno Ok Qué tenemos que hacer ahora Es muy sencillo Y bueno También si quieren descargar Esto Les dejaré unos links En Mediafire Donde pueden descargarlo Sin ningún problema Ajá Tú no puedes Y yo sí Tonto Tonto Ok No leímos No me importa demasiado Si quieren descargar El juego en español Y también El emulador Les dejaré Los links Donde pueden descargarlo Si quieren continuar La aventura Más bien Si quieren Seguir la aventura conmigo Y bueno Qué tenemos que hacer ahora Pues necesitamos juntar 40 rupias E ir por Una espada Que es lo que se necesita Para poder ir con el Gran árbol de Kuti Y bueno Como les digo Ya me lo sé La espada está por aquí En este tunelcito El hada se me atraviesa Ahora sí Ya tengo a mi hada Tengo a mi hada Muy bien Nos volteamos No voy a leer los letreros La verdad me da flojera Aquí hay una rupia Y ahí hay una bola gigante Pero bueno La podemos esquivar fácilmente Aquí hay otra rupia Corre, corre, corre Que te aplasta Ya Ahí está Muy bien Y que habrá en este cofrecito Bueno ya se los dije A ver Lo abrimos Muy bien Ya me callo Wow Espada Kokiri Escógela con el cursor Y equipala con el bla 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 Es un tesoro oculto De los Kokiri Pero puedes pedirla prestada Un rato Practica con ella Antes de entrar en un combate real Muy bien Vamos a equiparla Nos vamos aquí a start Y nos movemos por acá Aquí no aparezco No sé No sé por qué es He probado con varios Y no Y bueno Si alguien me dice Oye yo tengo un emulador mejor Y que no sé qué Pues la verdad A mí este es el que mejor me va El que más me gusta Puede que hayan mejores O demás Pero bueno Yo me acomodo con este Así que seguimos Nos vamos Aquí ya no hay nada más que hacer Solamente es para tomar la espadita Espero que me dé tiempo De acabar el primero Bueno honestamente no creo Pero vamos Que intentarlo No cuesta nada Ahora Vamos a cortar A cortar Vamos a tener Muchas rupias Necesitamos 40 Para poder comprar Un escudito Muy bien A ver Nos movemos por acá Y que rompo el cartel No quiero leyes No quiero que me digan Qué hacer Ahí está No me acuerdo Dónde era la casita Dónde habían Cofres Creo que es esta Brincamos Con espada en mano Vamos para allá Y bueno la verdad Si aquí están Este juego No sé si No creo que no lo dije Es considerado El mejor juego De todos los tiempos En serio No es broma O no es solamente Porque me guste The Legend of Zelda Ustedes pueden investigarlo Es el mejor juego De todos los tiempos Junto con The Last of Us Son considerados Los mejores juegos De la historia Muy bien Y no es por nada Así que Espero que les guste A mi este juego Me encanta Oh recuperador Corazoncitos Corazoncitos Muy bien Estamos fuera Tenemos 32 Ahorita podemos Ahí hay una de 5 Pero podemos conseguir una aquí ¿Cómo la consigues? Pues solamente Caminando por aquí Sin caerte Y ya está Te dan 5 rupias Así porque si Vamos por aquí Que me da como son En mi carita A ver si no me caigo No Recuerdo Cuando jugaba Después de mucho tiempo Me caía aquí ¿Por qué? Porque era muy tonto Era muy noob Pero ahora ya Todo lo hago perfecto Adiós güera Muy bien Ahora debemos de ir A la tiendita Ah que me chocó Y a comprar cosas Ah rayos Hola Leon Mira arriba Mira hacia Arriba con Z Ahí está Es para apuntar A los enemigos O a los mismos personajes Como esta chica Que es bien hardcore Y está en ese techito Te enseñaré a hablar Con la gente Y ya me lo enseñaste Déjame en paz Déjame en paz Yo soy un pro Soy un pro en esto Bueno no La verdad no Hay unos cuates Que se lo avientan En 15 minutos Creo Buenas Hola nenito Oh esa musiquita Es épica Esta música No es del Rubius Es de Legend of Zelda Así que No digan Es música de Rubius No 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 Nunca Ya vieron Musiquita Me encanta Me encanta Muy bien Lo tomamos Es la música De todas las tiendas De De Ocarina of Time Nada más Que bueno Él la adaptó Al final de sus videos Y está Está guapo Que Que haga eso ¿Quieres comprar otra cosa? No Vámonos Vámonos Que no quiero Que dure demasiado Muy bien A ver Aquí está este cuate Este cuate es bien pesado Vamos Creo que está celoso Porque Saria quiere conmigo Ah bueno La de pelo verde Que vieron hace ratito Que fue a verme Se llama Saria Muy bien Para los que no saben Para los que saben Pues está excelente Si quieres ver El gran árbol Deku Deberías equipar Al menos una espada Y un escudo Pero si tú tampoco tienes Wey tú ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? Tienes un escudo Deku ¿Y qué es eso? Dios mío Esa es la espada Kokiri Dios mío Ay oye copión Incluso con todo equipo Un cobarde es un cobarde Yo el gran mido Nunca te aceptaré Como uno de nosotros Dime ¿Cómo conseguiste ser el favorito De Saria? Eh Ben Saria Saria Es que Los celotes no tienen mais Quien haya visto La familia peluche Sabrá de qué hablo Y si no pues Bueno Celos pues Celitos Celitos Grr grr Ándale wey Ándale wey Que te reviento Que te Ya Vámonos Muy bien Aquí estas cositas No recuerdo su nombre Honestamente ¿Cómo se llaman? A ver dime Deku Baba Si Deku Baba Toma eso Muy bien Vara Deku Tenemos varitas Deku Que nos van a ser muy útiles Así que vamos a matar a todos estos Aquí hay otro Órale wey Ahí está muerto Tan Taran Ok llegamos Gran árbol Deku He vuelto Ah eso está diciendo Navi Y bueno Supongo que se habrán dado cuenta Pues que Link no habla ¿Por qué no habla? ¿Está mudo? ¿Qué pedo? Bueno el chiste es de que Tú eres Link Así que tú Tú eres quien habla Tú eres quien toma las decisiones Él solamente es un Exactamente Es exactamente eso Link Una conexión entre Entre el jugador y el juego No sé Es por eso se llama Link Incluso Para los que no lo sabían Porque él es El enlace La conexión Entre el juego y tú Así que está genial No sé si lo están leyendo La verdad yo no lo estoy leyendo Pero bueno El chiste es de que Hay alguien muy malo Que quiere hacer cosas malas Y que Por eso fue mi pesadilla que tuve Dice Es ahora pruebe Que pruebes tu coraje Y este arbolito Ha sido maldecido Claro que me voy a encargar De ayudarte Voy a meter en ti Ok eso sí extraño Pero bueno Es la verdad Debes ayudar a Leon Leon cuando nadie te hable Usa Ya lo sé Ya lo sé Y fíjate que me hablará demasiado Eso es un hecho Pero bueno Continuemos Con nuestro querido amigo Link Que ahorita está chiquito Es un niñito Así nada más Pero Ya verán después Ya verán después Muy bien Y bueno También si quieren Es más Vamos a hacer una pequeña dinámica Los que sigan viendo el video Y los que no pues No comentarán nada Si saben De que De que es mi textura Más bien De que juego es mi textura Mi textura Por dios Mi skin Dejen en los comentarios El nombre del juego Y si no lo saben Pues investiguenle O que alguien les diga A sus amigos O pregúntenle No sé A su hermano mayor O algo así Que le damos contra estos Estos como se llaman No me acuerdo Ah también de cubaba Pero estos Estos se mueven Estos atacan Son más Matochos Machetados La no es de cubo Ok Tenemos un nuevo ítem Bueno ya tenemos varios Que quieres Que quieres Mira mira león Puedes ver debajo De esta telaraña Ya sé Ya sé Ya sé A ver tú que Te reviento Ahí está Muy bien Subimos por aquí Ya llevo 15 minutos Yo creo que Si lo podemos pasar Es que de por si El estar jugando Con la tableta Es un poco Complejo Bueno ya me he acostumbrado Pero aún así De repente se me va un poquito Tomamos aquí más rupias Para después comprar cositas Aquí tenemos a Las escúlturas Es 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 Mira este muro Las plantas crecen Sobre él Y su superficie Es áspera Tal vez puedas escalarlo Ya lo sé Podemos escalarlo Sé que podemos Muy bien Nada más en el primer templo Es cuando Cada vez que vamos avanzando Nos comenta cositas así Pero bueno Varias cositas Yo ya las sé Así que No hay problema Ahora ya tenemos Lo que es el mapa Muy bien Las cámaras azules Bla 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 Ya sabemos Como funciona Ahí tenemos el mapa Pero necesitamos Otra cosita Así que Ok Otra vez nos dice Como abrir una puerta Sé como abrir una puerta Maldición Que me crees Tarado o que Y su cara de Ajá Si Si Dime más Ajá Si Dime más Cuéntame más Que tal tu día Ajá Ajá Muy bien Aquí Este como se llama Es un Scrub Deco A este debemos de rebotarle Esto Y después Ah no A este no le pegamos Perdón Perdón Perdóname maestro Tranquilo Tranquilo hijo Cuando saltes desde muy alto Si mantienes hacia adelante Rodarás en el suelo Automáticamente Pero Garantizarte Es exactamente Si está muy alto Puede que nos hagamos daño Aunque hagamos eso Intenta los 700 audaz Wajaja Ok El primer templo Nos dan esos Esos pequeños tips Porque bueno Va aún empezando Pero yo ya que me he pasado el juego Sepa Cuantas veces Pues ya Ya lo sé Ya sé varias Todas esas cositas Aunque bueno Hay muchas cositas Que probablemente no sepa Ok Aquí vamos a abrir Este cofrecito Y Muy bien Tenemos Una resortera De las hadas Que conste De las hadas No cualquier resortera Pulsa C Bueno no es C Son las flechitas Que tenemos en la parte derecha De aquí Que son ahí Cuatro botones Si deseas disparar Sin parar Sin parar Don't stop the party Wow Saco la espada Pero bueno Vamos a equiparnos ya cositas Por ejemplo Esto aquí Bueno no Esto me gusta equiparlo aquí Esto aquí Y Las chascanueces Bueno es que A las nueces de Q Les digo chascanueces ¿Por qué? No tengo idea Vamos a grabar Muy bien Y salimos Les digo chascanueces No sé Siempre les he dicho Ponemos esto aquí Ponemos a apuntar Con Z Le damos Y se cae Muy bien Ahora bajamos Ahí está Rodó Pero me estampé No importa No importa Así se puede Abrimos No creo que no va a dar tiempo De acabar el primer templo Por eso de la introducción Y demás Si no a lo mejor Y si hubiera dado tiempo Pero bueno No pasa nada A ver cuánto dura Muy bien Esos podemos matarlos Ahora sí Les damos con este Le damos a esa otra Cállese usted A ver aquí hay De estas necesitas Semillas de Q Ahí está Es para la resortera Por si se lo preguntaban Que me caigo Estuvo cerca Estuvo muy cerca A ver Ahora debemos de apuntar Esto es lo que me choca Cuando no puedo Es difícil Es difícil Oh lo logré A la primera A la primera A ver Tomamos esa rupia Y ahora subimos Para 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 Escalamos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Creo que las escúlturas Son las grandes Que hay unas aquí Ahorita que me estaba Haciendo memoria A ver Muy bien ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gran escúltura Ah ok Es que son escúlturas Yo sabía que eran escúlturas Órale wey Ah que pedo ¿Por qué no le di? No No puedo Yo siempre les daba así Hoy vengo Hoy vengo torpe Órale wey Pues estoy con esto Ya tengo dos corazones Tampoco hay que Sentirnos muy pro Sería muy tonto Que me maten Acércate No tengas miedo Andale Ahí está Y bueno Si algún Típico Troll O lo que sea Llega a decir que Que gráficos tan malos O algo así Pues si supieras Que si no fuera Por este estilo De juego Este tipo de juegos O incluso este juego Específicamente Muchos de los juegos Que tanto amas Y adoras No existirían Así te lo digo Así te lo pongo Así que bueno Esto que no me acuerdo Ah creo que abría la puerta Solamente Si Pero Aún no nos queremos ir Porque Debemos de aquí tomar Bueno en realidad No es necesario tomarlo Pero Vamos a tomarlo Para completarlo bien En esta dungeon Se pudiera decir A ver Le damos a este Ahí está Muy bien Y que es lo que A que te refieres Pues a la brújula Ay wey Ya llevo 20 minutos 20 minutitos Muy bien Brújula Ahora ya me sale Por donde entro Por ejemplo De donde llegué Y donde estoy Y aparte Si hay cofres Así que Está genial Tenemos una Escultura Bueno gran Escultura Allí Así que Vamos a matarla Quiero matarla Como me gusta No Era con A Tonto Tonto No te vayas Así Órale wey Que te reviento Ahí está Cállate Con eso Puedes congelar Algunos Enemigos Ay wey Como hice eso Se vio loco Fue como una tipo En vestida Con la espada Eso fue raro O creo que salte No tengo idea Se vio genial Se vio genial A ver Lo activamos Para que lo activas Porque Aquí hay Algo interesante Subimos Ok Aquí hay un cofre Sin más Tiene creo que un corazón Si exactamente Pero Lo interesante Y lo importante Es esto de aquí Es como una escultura Pero hace más ruido Y como pueden ver Es dorada Así que Vamos a matarla Y Que nos da Destruiste una escultura Dorada Y obtienes un token Que lo aprueba Digo que lo aprueba Perdón Y bueno Que son esas En realidad Hay 100 esculturas Repartidas por todo El juego Por todo Hyrule Honestamente Nunca he juntado La 100 Porque Me da una Pereza tremenda Increíble A ver A ver Andale Andale Atrévete Orale Así quería matar Al otro A ver Nos volteamos Y ahora Vamos a morirnos No Caí mal Rayos Caí mal Debería de caer Justamente en el centro Lo cual No fue así A ver Vamos a subir Por aquí otra vez Fail Fail Ya falta En sí Poquito Para la daño Subimos De nuevo Hice el fail De mi Ah Que vuelven a salir Estas cosas Rayos Malditas Malditas Larguense de aquí Arruina mi gameplay Arruina mi gameplay Y otra hasta acá De aquí le damos Sí Le dimos Muy bien Agarramos De estas nuecesitas Y subimos Yo creo que Si bajamos Por ahí Dejaría este gameplay Porque la verdad Honestamente No quiero que dure demasiado No quiero que se haga tedioso Ni nada por el estilo Incluso estos videos Ni siquiera creo monetizarlos Porque Puede que Que se me pongan Regegos Los de Nintendo Que He escuchado Que si son muy especialillos Con eso de los gameplays De los juegos Así que Solamente lo haré Por diversión Ahí Aquí Era el lugar Ya Bajamos con estilo Muy bien Estamos aquí En la parte de abajo Vamos a aprender esto Que necesitaremos fuego Y como vieron Aquí tenemos Otra escultura dorada Aquí en realidad Está muy a la vista Pero En otras Ahí ve que no le di Baja un poco Ahí dale Muy bien Pero en otras Mazmorras En otras dungeons Es mucho más Difícil encontrarlas También es por eso Que bueno No consigo la 100 Y tenemos otra Por aquí Que vamos A tomarla Digo Si de por si Las que se pueden No las Si no las tomamos Pues va a ser peor Aparte Hay algunos personajes Que nos dan cositas A cambio de que Juntemos las esculturas doradas No solamente Juntalas Y te damos Un aplauso O algo así Sino que Vale mucho la pena Juntarlas Porque podemos Obtener cositas Que no serán Muy útiles Muy bien Ah Que me cubro Ah verdad Que dijiste Ya lo maté Pues no wey Órale Agarramos aquí Agarramos acá Eh Muy bien Necesitamos el fuego Que se haga el fuego A ver Subimos Nos ponemos Esto Muy bien Agarra el fuego En llamas En llamas Ahora Es que ya me están sudando Mis manitas Nunca me sudan Pero No sé ahora por qué Ok Quemamos esto Ah rayos Si se quemó mi palo Se quemó mi palo Que te pego Ya Ah verdad wey Por favor perdóname maestro Nunca volveré a hacerlo Si me perdonas Te enseñaré algo grandioso Es droga Es hachis Es hachis acaso Ok Ahí dice que nunca venceré A su rey O algo así Si No hago ese orden Que es 23 Es el número 1 Que quiere decir Pues ya lo veremos Más adelante Ok Rompemos esto Y A ver Aquí que se hace Pues es sencillo Solamente Debemos de darle Al ojito Y ya se activaría Les digo Este primer templo Pues es muy sencillito Pero Cada vez más A ver si mantienes El A Después de entrar en el agua Podrás sumergirte Ya lo sabemos Bueno yo ya lo sé Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ok Bajamos aquí Debemos de activar esto Actívalo Ahí está Muy bien Nos salimos del agua Incluso esto Puedes pasarle Sin Sin hacer esto Pero Es muy complicado Honestamente Yo una vez Si lo llegué a hacer Pero Solo una Y ya nunca más pude Porque saltando Y atacando Es muy raro A ver Subimos aquí Vamos a darle a este Ándale Apúrate Ahí está Ándale Ándale Date la vuelta Ahí está Hey listen Ya sé Ya sé Ya sé No me digas Qué hacer Ya sé Que puedo mover Los bloques Si te colocas Cerca del bloque Pulsas Manteniendo Ya sé Pon atención A lo que dice El icono de acción Que es el botoncito azul A ver Tomamos esto Lo jalamos Y ahora Subiremos Muy bien Nos subimos Nos subimos Perfecto Abrimos Y Wow Vale Adónde We Adónde We Ahí está Aquí Esto es muy sencillo Les digo Estos son como que Puzzles Demasiado Fáciles Pero En otros templos Se van a ir complicando Más y más Como el famosísimo Templo del agua Que es toda una Hazaña Toda una proeza Realizarlo A ver Quitamos esto Muy bien Y bueno Creo que Aquí dejaría El gameplay Miren Este güey me está dando La espalda Jaja Jaja Jeje Y bueno Aquí dejaría Este gameplay Espero que Les haya gustado No olviden Suscribirse Si aún no lo han hecho Dar like Comentar Y nos veremos En un siguiente Video Espero que les haya gustado Compártanlo Con sus amigos Así que nada Nos vemos Hasta luego Yeah No 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 No